¿Qué es el arco? Bueno, de pronto un poco de concentración, pero bueno, queda la semana para trabajar eso, para ser un poco más efectivos en ataque y la opción que nos quede es poder concretarla y bueno, siempre ser contundentes y a Cúcuta tenemos que ir a traernos los tres puntos. ¿Qué es el arco? Sí, pienso que lo hemos hecho bien, claro está que hemos tenido muchas opciones de gol y es un buen síntoma para el equipo, bueno, esperamos seguir acoplándonos más, seguir tratando más para el equipo y bueno, Dios quiera que lleguen muchos goles para nosotros. Bueno, hay que ser muy inteligentes, pienso que debemos estar muy concentrados en defensa y bueno, en ataque ser muy contundentes para cualquier opción que nos quede de gol, poder concretarla y manejar el partido y así poder traer los tres puntos. Gracias. 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 Gracias.